Bueno, Antonio Luis Díez, alcalde de Sierra de Fuentes, ¿qué valoración nos puede hacer de este Campeonato Extremadura de Vice Marathon? Bueno, pues esto viene a confirmar un poco ya y a culminar la apuesta decidida por parte del Ayuntamiento hacia el deporte, apostando por este tipo de apuestas, de iniciativas serias y sobre todo para hacerle ver a la gente, a nuestros vecinos, que no solamente de fútbol vive el hombre, que es lo que tenemos aquí a nuestras espaldas, sino que iniciativas como esta, pues merece la pena seguir apoyando y seguir fomentando el deporte, que además nosotros estamos encantados con la organización y aprovechando también la propia orografía de Sierra de Fuentes, los llanos y la montaña, creo que es un lugar privilegiado y que merece la pena seguir fomentando. ¿Traemos entonces sus palabras que Sierra de Fuentes volverá a apostar por el ciclismo de montaña? Sin lugar a dudas, Sierra de Fuentes apostará, al igual que por otras modalidades, llamémosle minoritarias o no habituales dentro de la localidad, por una actividad como esta, en la que además en Sierra de Fuentes hay bastante afición y estamos decididamente impulsando esta actividad, en la que creo que todos los sierrafuenteños la reconocerán y la valorarán. Pues muy bien, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias a la organización y a ustedes.